Ya está dentro de los barrios de los jardines La mañana dominical en Medellín puso a latir los corazones de cerca de 4.000 mujeres antioqueñas con la alegría particular de ellas que se transmite a las futuras generaciones se llevó a cabo la segunda versión de la carrera deportiva Soy Mujer Yo Decido Estuve muy emocionada porque ver todas las mujeres reunidas acá en este espacio para hacer conciencia y para de verdad concientizarnos de que debemos respetar y debemos hacer respetar nuestros derechos El evento que contó con recorridos de 5 y 10 kilómetros fue el espacio ideal para regalarse un tiempito al ejercicio Hay que hacerlo, hay que movernos, caminar, bailar, todo esto es muy bueno Para las mujeres que caminen hoy, para la salud y para muchas cosas que uno debe tener en la vida Además de la salud, la cita atlética tuvo un significado que trascendía la llegada a meta o el registro de tiempo Hay que salir adelante, no tener miedo, arriesgarse siempre y quererse mucho La carrera de la mujer que contó con participantes de cerca de 93 municipios del departamento espera volver el próximo año con más emociones en honor a los seres más especiales del planeta